Uganda ha recibido más de medio millón de dosis de vacunas para la COVID-19 procedente de los gobiernos de China y Noruega. El país de África Oriental ha vacunado hasta el momento al 5% de la población objetivo. Del total de las 586.000 dosis recibidas por Uganda, 300.000 son una donación del gobierno chino. Se espera que contar con la vacuna de Sinovac catalice el programa de inoculación del país. La pandemia es un reto común para la humanidad y para cada uno de nosotros. El virus no entiende de fronteras. Tener el virus bajo control requiere de unidad, solidaridad, cooperación y acción común. El resto de dosis, un total de 286.080, proceden del gobierno noruego y han sido producidas por AstraZeneca. Las vacunas han llegado al país africano horas antes del fin de un confinamiento nacional que ha durado 42 días. La apertura es consecuencia de una considerable reducción del número de contagios de la COVID-19, que ha descendido desde los 1.735 casos diarios de junio a los 71 de julio. La velocidad y el acceso equitativo a las vacunas de la COVID-19 en todos los países es clave a la hora de combatir la pandemia. El gobierno de Uganda ha gestionado la pandemia muy bien. Sin embargo, reconocemos que la situación a la que se enfrenta Uganda es difícil. Hasta el momento, Uganda ha administrado 1,1 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad también espera incluir a los adolescentes entre 12 y 18 años en su programa de vacunación, con el que tiene el objetivo de vacunar a 22 millones de ugandeses para el próximo año. El programa también comenzará a contabilizar al grupo y pronto se expandirá a 22 millones de personas. La única manera en la que todos podemos volver a una vida que parezca normal será tras la vacunación y la observación de los procedimientos normalizados de trabajo. El gobierno ha declarado que el pedido de casi 2 millones de dosis de vacunas de Johnson & Johnson llegará en agosto. Uganda ha registrado 93.000 casos de COVID-19 desde marzo del año pasado. CGTN en español.